La salud pública del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha establecido como misión contribuir a elevar el nivel de la salud de la población, desarrollar armónicamente los sistemas de salud centrados en las personas, fortalecer el control de los factores que afectan la salud y reforzar la gestión de la atención. Queremos que todo el mundo, todo el mundo pueda tener la dignidad en la atención, tanto en salud, en la calidad de la educación, la calidad de las viviendas, en fin, hay tantas cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo no va a ser mejor un país cuando todos pueden tener acceso a servicios tan esenciales para la vida como una buena atención de salud, una educación de calidad o, como ya decía, una vivienda apropiada a sus necesidades? Y ese es el compromiso que tenemos, pero lo más importante, porque compromiso suena como una promesa, es el compromiso que estamos cumpliendo día a día. Para cumplir los compromisos con la ciudadanía, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota se propuso lograr estos objetivos a través de un trabajo concreto y operativo que se está aplicando a tres grandes ejes de trabajo, que son la atención de urgencia, la gestión de las listas de espera y el cumplimiento de las garantías explícitas en salud. Deberían arreglar la situación de salud para la gente que ocupa ya sea los consultorios o el hospital, o el SAP, que es lo que más se ocupa aquí en Viña, o sea, nosotros que somos del cerro. Acá en el hospital Gustavo Frick yo siempre he sido muy bien atendida, no tengo nada que decir respecto a eso, la verdad es que he estado muchas veces hospitalizada por diferentes cosas y la verdad es que la asistencia es muy buena. Es así como se han formado comisiones técnicas territoriales para las zonas de Marga Marga, Quillota, Petorca y Borde Costero, con planes de trabajo y metas fijadas por los hospitales y la red de atención primaria, de modo de lograr un mayor acceso, resolutividad y oportunidad en las atenciones de salud. El centro de preocupación y foco son los ejes asistenciales que más afectan a los usuarios y que tienen impacto en la calidad de vida. En la zona Borde Costero, la Comisión Técnica Territorial abarca las comunas de Viña del Mar, Concon, Quintero y Puchuncabí, con sus respectivos departamentos de salud comunal y los hospitales de Quintero y doctor Gustavo Frique, siendo coordinados por la dirección de este hospital base. A mí me corresponde en el rol de coordinador de esta red del litoral, trabajar los temas relevantes que se puso sobre la mesa del Servicio de Salud, que son el cumplimiento de garantías GES, listas de espera y la coordinación para las referencias y contrarreferencias como temas fundamentales. El principal rol del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, es entregar atenciones de salud a nuestra población, que alcanza un universo de 1.095.000 personas que se atienden en 11 hospitales de la red, desde Petorca hasta Viña del Mar, abarcando 18 comunas y 4 provincias. De acuerdo a las cifras, en el área Borde Costero correspondiente a la jurisdicción de la red del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, es decir, Viña del Mar, Concon, Quintero y Puchuncabí, hay 408.558 habitantes, de los cuales 326.586 personas son beneficiarias de la red pública. La tecnología está jugando un papel preponderante en lograr que los hospitales de mayor complejidad con sus equipos de especialistas puedan atender a pacientes de zonas lejanas sin tener que viajar presencialmente. A través de la estrategia de telemedicina, se ha logrado conectar hospitales como Limache con los hospitales de mayor complejidad como el Hospital Frique, Quilpue y Quillota. Las principales especialidades son teledermatología, teleasistencia, teleelectrocardiografía, teleelectroencefalografía, teleholter, depresión arterial, teleradiografía y telediabetes. Uno puede ver al paciente en forma directa y hablar con él, o que es una teleconsulta asincrónica, o con el médico presentarlo como caso clínico y discutirlo, que sería una teleconsulta asincrónica. La atención prehospitalaria fue fortalecida a través del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU, el que ha ido avanzando hacia un modelo centralizado de atención y regulación médica con recursos de atención y flota, de modo así de racionalizar los recursos en todo el territorio. Bajo esta modalidad, se concretó la formación de cuatro bases operativas en La Ligua, Viña del Mar, Quintero y Quillota, a cargo de cubrir todo el territorio circundante. También se incorporó un nuevo personal a todas las bases, además de ambulancias y equipamiento tecnológico de última generación para la central de regulación. Significa que pasamos a tener personal bajo la administración directa del SAMU y sacándolo un poco de la administración de los hospitales. Eso nos ha permitido a nosotros poder potenciar el trabajo en red y disponer de bases independientes de otros recintos asistenciales y regular todas las llamadas y solicitudes de emergencia a través de un canal común o a través de este centro regulador. Implementando el modelo de atención integral en salud del usuario que nace producto de los múltiples cambios sociales como el envejecimiento de la población, la evolución socioeconómica y los altos costos de los tratamientos, además del recurso cama, se está potenciando nuevas formas de asistencia y atención hospitalaria, dando preferencia a la asistencia ambulatoria y favoreciendo el traslado del paciente del hospital a su entorno familiar. La hospitalización domiciliaria ha llegado para romper con el esquema clásico de atención hospitalaria tradicional, permitiendo otorgar una atención de calidad con asistencia especializada, con lo que se logra una mejor evolución clínica. Se reducen complicaciones derivadas de hospitalizaciones, se mejora la satisfacción usuaria y se fortalece la participación familiar. La atención en domicilio es de carácter integral, donde participa un equipo multidisciplinario, médico, enfermera, kinesiólogo, técnico paramédico y asistente social. Demasiado buena, porque estamos ni siquiera esperando que nos vengan a la vez, porque de repente llegan. Por ejemplo, ayer llegó una, llegaron las kinesiólogas y después llegó otra persona, que no me acuerdo quién eran, y se encontraron ahí a la entrada de la puerta. ¿Qué más puedo esperar? La atención de los pacientes debe ir de la mano de una constante renovación de la infraestructura hospitalaria y de atención primaria, acorde con el crecimiento demográfico y los cambios tecnológicos. El 25% del presupuesto nacional en la infraestructura pública de salud está focalizado en nuestro territorio, destacando la construcción del hospital Dr. Gustavo Frique, el hospital de mayor complejidad de la red, que se encuentra en plena ejecución con casi un 60% de avance físico total. Este hospital, una vez construido tanto en su primera como en su segunda etapa, considera una capacidad instalada total de 744 camas, divididas en 558 camas habilitadas en esta primera etapa de ejecución, dentro de las cuales se considera 116 camas críticas. Tengo harta expectativa porque supuestamente el hospital es una construcción que viene a responder a los anhelos de la comunidad de forestal, de Viña del Mar o de la quinta región. La construcción de una nueva unidad de emergencia para los habitantes de Quintero y Puchuncabí fue uno de los más grandes anhelos de la comunidad usuaria. Por ello, se ejecutó el proyecto de mejoramiento de la unidad de emergencia del hospital con una superficie de más de 770 metros cuadrados, que consideró boxes indiferenciados, ginecológicos, de atención de víctimas, salas de procedimiento, salas de observación, reanimación en dos puestos, entre otras dependencias de atención clínica. La red de atención primaria también consideró importantes avances en centros de salud familiar, centros comunitarios de salud y servicios de alta resolución o SAR. En el área Borde Costero, el servicio de alta resolutividad SAR, contemplado para unos 5.000 beneficiarios de la comuna de Concon, durante el 2016 terminó su diseño y se encontraba en licitación de las obras, las que pronto comenzarán su construcción. Así también el servicio de alta resolutividad de Nueva Aurora en Viña del Mar obtuvo su recomendación técnica para seguir avanzando en su concreción. El modelo de salud pública chileno está sustentado en la atención primaria de salud junto a la red hospitalaria. En este sentido, las comunas entregan importantes prestaciones de salud, tanto de tratamiento, atención y prevención. Dentro de los compromisos presidenciales está el poner foco en nuestros adultos mayores, dada la mayor esperanza de vida. Por ello, la estrategia de adulto mayor autovalente busca mejorar la salud funcional de los mayores de 60 años. En el año 2016, la red del servicio de salud invirtió 376 millones de pesos en programas en 15 establecimientos de 8 comunas de la red para la estimulación funcional, cognitiva, autocuidado y estilos de vida saludables, fomento de las organizaciones sociales y capacitación de líderes vecinales. Yo diría que todo esto es entretenido. Ya uno sale de lo que normalmente hace, el hecho de compartir con personas de la misma edad o de un poco mayores y que somos dirigentes vecinales ayuda mucho para el tema de la gestión de cada uno en el traspaso de información, porque siempre hay algo que nos estamos entregando y comunicando. Así también el acceso a los fármacos en los enfermos crónicos ha estado puesto en el énfasis presidencial a través del programa Fondo de Farmacia, que asegura a la población de la atención primaria continuidad con sus tratamientos farmacológicos incluyendo 20 medicamentos para las patologías de mayor prevalencia, como es diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y colesterol alto. La población beneficiaria de la red alcanzó a las 17 comunas de la atención primaria y en 5 hospitales de baja complejidad. La idea es que nuestros pacientes puedan tener siempre sus medicamentos y asegurar que ellos al momento de venir a nuestros consultorios los puedan acceder a ellos. Otra prioridad sanitaria ha sido los programas presidenciales de salud oral Más Sonrisas para Chile, Sembrando Sonrisas y Mejoramiento del Acceso Odontológico. En el programa Más Sonrisas para Chile se permitió dar altas integrales a 6.209 mujeres en cuanto a obturaciones, extracciones, prótesis, exámenes y endodoncia. El programa Sembrando Sonrisas atendió a 19.109 niños con exámenes de salud bucal, entregas de kit de higiene oral y educación a profesores y apoderados. El programa Mejorando el Acceso permitió dar 1.706 altas integrales a estudiantes de cuartos medios de los liceos complementados con dos carros dentales móviles que apoyaron estas atenciones. Otro compromiso presidencial que se implementó durante el 2016 fue la Red de Atención y Prevención a Víctimas de Violencia Sexual a través de la Unidad Clínico Forense, que a nivel nacional considera 14 salas de acogida víctimas. En nuestra red, esta unidad se encuentra implementada en el Hospital Gustavo Fricke a través de la infraestructura adecuada y la capacitación de médicos en sexología forense. La norma de participación del año 2015 garantiza espacios de participación con la comunidad organizada a través de la formación de consejos consultivos en los hospitales y consejos locales o de desarrollo local en APS. Nosotros llegamos aquí a las 6 y media de la mañana, los consultores se abren a las 7. Nosotros preparamos a la gente con números para que ordenar, los separamos, los dentales, los masones, los clientes médicos y los exámenes. Y a todos se les da un numerito para separarlos. Y se empieza después a registrar. El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota cuenta con 11 consejos consultivos y 48 locales que generan junto con los profesionales del área social un plan de trabajo con foco en la prevención y la promoción, generando espacios de difusión. El programa PRICE está orientado a la atención integral de salud de las personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado de Chile entre el año 73 y el año 1990, brindando un espacio de acogida y atención. En el año 2016 se realizaron variadas compras de exámenes y procedimientos e intervenciones quirúrgicas a usuarios de la Ley Valet por un monto de 47.644.000 pesos que no están disponibles en las prestaciones del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, buscando así favorecer el acceso y la atención de los usuarios. El Programa de Salud y Pueblos Indígenas PESPI tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la salud de los pueblos indígenas a través de la implementación y desarrollo de un modelo de salud con enfoque intercultural y de derechos humanos, diseñado y ejecutado con la participación de las organizaciones y comunidades indígenas. En el 2016 el programa trabajó en cuatro asociaciones, de las cuales tres poseen planes de salud que incorporan atención de agentes médicos mapuche, machi, laguentuchefe y kimche, además del equipo facilitador en cada uno de los espacios. En Viña del Mar, la asociación NACMAPU, ubicada en Forestal Alto, cuenta con atención del laguentuchefe y kimche. El espacio de atención se ubica en Forestal Alto, centro comunitario de la asociación. Durante siete meses de trabajo, se registró un total de 248 atenciones de salud intercultural. Desde el año 2016 se invita a crear el programa de acceso a la salud migrante. El Servicio de Salud durante este periodo ha realizado diversas jornadas de sensibilización a los equipos de salud de los hospitales y APS. Asimismo comenzó un trabajo de coordinación con los cuerpos consulares existentes en la región para así establecer mejores mecanismos de acceso a sus compatriotas. Ministerio de Salud Gobierno de Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!